¡Suscríbete al canal! Los dos sabemos que yo no soy la indicada para negociar con esta prima en particular. No voy a vender mis acciones. Tú me lo dijiste. Hay que proteger a la familia hasta de tus propios secretos. A partir de hoy, el presidente de Monarca es Andrés. Vida, te presento a Jonás Peralta, el nuevo director financiero de Grupo Monarca. Hola. ¿Tú sabes lo que afectaría la imagen de Monarca si esto se sale de control? ¿Qué quieres? Lo que he querido desde que llegué. La verdad. Sé lo que representaba mi tío en tu candidatura. Que ahora quiero ser yo el que te ayude a llegar a la presidencia de este país. Mi esposo me está jugando chueco. ¡Lárgate de la casa de mi familia! Mi mamá está perdiendo la razón y yo de repente me siento perdida. ¡Eres mi esposo! ¿De qué lado estás? ¡Vaya! Ojalá algún día entiendas que tus acciones tienen consecuencias. Simplemente hacemos lo que hay que hacer para protegernos. Cuesta lo que cueste. ¡Juanquín! Yo no empecé esto, pero tengo que terminarlo. No empecé esto! No No empecé esto. No, me preocupí esto. Aquí ya sabes lo que se ha ganado.